¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy domingazo. Te ha pasado que dicen de un niño, no, mira qué cachetes, que está gordito, está bien nutrido. O has escuchado muchas veces, no, es que la panza es la felicidad, la barriguita es la felicidad. Mira, este cuate está bien gordo, está bien ponchado, está bien nutrido. Vamos a tocar el tema de hoy. Cuando estás gordo, ¿realmente estás nutrido? Está interesante el tema. Soy José Luis Pérez, Pepérez Pérez, tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad dieta flexible. No le cambies, vamos a más música. Vamos a escuchar aquí un poquito de música y regresamos con este tema. Cápsulas sobre nutrición que te van a hacer muchísimo bien. No le cambies y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepérez Pérez, tu coach de nutrición. Seguimos en Exafit y la comunidad dieta flexible hablando sobre cuando estoy gordito, estoy nutrido. Fíjate qué niños sin clase tenemos ahí con eso. Desde niño nos han hecho creer que cuando tú estás gordito, cuando estás obviamente cachetón o que tienes obviamente la abuelita te hacía, no. Mira qué bien come mi niño, está bien nutrido. Nunca se fijó si son de gancitos o de frutis o de choco crispis, pero pues está bien gordito, está bien nutrido. Tenemos esa idea, ¿no? Inclusive, digo, yo de mis amigos cuarentones y cincuentones. No, hombre, cuando está uno panzón, es la felicidad. El ser gordito es ser feliz. No, Pepérez, pues tú que estás ahí delgado y marcado, pero pues tú no eres feliz, tú has de estar sufriendo. Es la forma de creer de las personas, pero porque sí tenemos un chip que nos han inculcado sobre eso, ¿eh? Más que sea una realidad, porque evidentemente, pues también hay gorditos tristes, ¿no? Y también hay gorditos que le están pasando para la fregada y también hay fracos que le están pasando para la fregada. O sea, el ser gordito no es el tema de la felicidad, pero es algo que tenemos en el chip bien marcado. Y tenemos la creencia que cuando estás gordo, estás nutrido. Y crees que por estar gordito, pues hay una garantía de nutrición y la realidad es que no. Hay estudios científicos que demuestran que hay gordos que también están desnutridos. Estás gordo y estás desnutrido. Escúchalo. No te hace sentido. No, porque no tenemos esa creencia, pero es la realidad. Cuando estás gordo, tienes un almacén importante de energía. Tienes un almacén de grasa. Pero eso no quiere decir que tus micronutrientes estén en óptimas condiciones. Micronutrientes, no sé, el calcio, el potasio, el sodio, este, obviamente, cuestiones de triglicéridos, este, grasas poliinsaturadas, monosaturadas, el colesterol, el HDL, el LDL, perdón, este, toda la cuestión del hierro, este, vitaminas. Porque las grasas no producen ese tipo de minerales ni ese tipo de micronutrientes. Ese tipo de micronutrientes vienen en verduras, en, este, en frutas. Viene a base de una buena alimentación. No tiene que ser que sea así de puro brócoli, chayote, insisto, porque luego me preguntan. No, Pepe, tú quieres que pura lechuga. No, hombre, por supuesto que no. O sea, también de la hamburguesa puedes tener nutrientes. También de los tacos de bistec puedes tener nutrientes. También de las frutas comunes y corrientes tienes nutrientes. Y de cualquier verdura. Y si te comes un caldo de verduras también hay. O sea, tiene que haber de todo. Pero tú puedes ser un gordito que esté desnutrido. Ay, Pepe, es claro que no. Y entonces, ¿por qué hay tanto gordo que se queda dormido a la deprimera? ¿Por qué hay tanto gordo somnoniento? Que están con la panzota y están así quedándose y babeando y se quedan dormidos. ¿Y por qué hay tanto niño flaquito que tiene un chifo de energía y los niños no comen? Y para ir para abajo y brincando y hace cuenta que parece que traen ahí un puente pues atrás es que no se les quita y es donde se paga el niño y el niño está flaco. Y ves al niño gordito que apenas se puede mover, se cansa y pues el niño se cansa y se queda y el niño gordito es de siesta y el niño flaquito es activo. ¿Por qué el niño el niño flaquito tiene tanta pila y el niño gordito pues tiene un chingo de energía? ¿Por qué no está a tope? O sea, si fuera así entonces el flaco estaría muy cansado y el niño o la persona obesa está bien nutrido pues tendría un buen de pila y no es así. ¿Te has puesto a pensar? Vamos a seguir hablando sobre este tema. Cuando estoy gordo, estoy bien nutrido. Vamos al tema, vamos a más música y continuamos. Estás en Exafit y la comunidad de Interflexible. Seguimos en Exafit y la comunidad de Interflexible hablando sobre el tema de cuando estoy gordo, estoy bien nutrido. Ya te dije en la cápsula anterior que no. ¿Puede haber gordos desnutridos? Sí puede haber. ¿Por qué? Porque el que estés gordo pues obviamente puede ser por muchos otros factores. Regularmente pues obviamente es la mala alimentación, los malos hábitos, todos los hábitos a lo mejor juntos, pero no quiere decir que porque estés gordo estés bien nutrido. Y ese es un chip que nos han hecho creer desde las abuelitas y todo lo demás. Y hay que considerar que ellas en su tiempo no estaban mal. O sea, ahorita la gran desgracia que tenemos o por lo que México es de hecho el país número uno en obesidad a nivel mundial. Es una pandemia la obesidad y no la queremos ver. El tema es que tenemos bastante accesibilidad a cualquier tipo de comida. O sea, en los años 20, o sea, de 1900, en los años de la Revolución, 1910 o inclusive antes, en los 1800, pues la tasa de mortandad del hombre vivía en promedio 30, 32 años. Y no eran tan lojevos, pues no por otra cosa, porque aparte pues los mataban en las guerras. Había hambruna, no había de comer. La gente batallaba para comer. Entonces, y luego más las enfermedades y todo eso. Entonces, realmente ¿qué sucedía? Pues en la época de las guerras, de las revoluciones y demás. Pues sí, la abuelita estaba acostumbrada que cuando había poquita carne, cómale, mijo, porque no hay. Y aquí no se desperdicia nada. Y aquí no hay perros que se coman la comida. Y aquí, imagínate, si hay niños en África muriéndose de hambre y tú desperdiciando comida. No te levantes hasta que te la comas. A mí me pasaba con mis abuelos. No te puedes tomar una Coca-Cola, no puedes tomar agua, no te puedes levantar de la mesa si no te acabas el plato. Era un martirio, era un martirio. Y con mis abuelos yo los quería mucho, pero un martirio ir a comer ahí. Y aparte nos envían abundante. ¿Tienes que comer? Porque los niños de África no tienen que comer. Bueno, ¿y qué? Y si no me lo como, los niños de África se los llevan para comer. ¿O qué sucede? Claro que no. ¿Sí me entiendes? Y entonces eso ha provocado que el niño tenga que comer por una obligación. Y te desconectaron el chip de la saciedad, la hormona de la saciedad. Cuando tu cuerpo manda la saciedad al cerebro y ya no puedes comer, tú lo desconectas porque tienes que seguir comiendo aunque no tengas hambre porque la abuelita, la mamá se enoja. Y entonces ese chip de saciedad se hace un hábito. Todo lo que se repite constantemente se genera un hábito. Entonces, si yo dejo de hacer caso a mi cuerpo que ya estoy lleno y le sigo dando de comer, pues llega el momento que tu cuerpo aunque mande las hormonas de la saciedad, la leptina, tu cerebro ya no la recibe. Haz de cuenta que le están aventando como una computadora que estuviera aventando señales al aire. No hay quien las cache. Eso sucede y por eso la gente sigue comiendo y es un tema muy cañón que luego ya después hacer la reconexión. Yo les enseño el método, pero realmente es muy complicado lograrlo. Es una cuestión de obviamente de agarrar algunos hábitos, de agarrar obviamente sobre hábitos nuevos que te lleven obviamente a saber cuál es tu nivel de saciedad y hacerle caso. Entonces, el tema de ser gordito. Estoy bien nutrido. No, no estás bien. Puede ser que no estés bien nutrido. Puede ser que sí. O sea, también no estoy diciendo que a fuerza si estás gordito no estás nutrido. No, si puede haber gorditos nutridos, evidentemente sí, pero no quiere decir que porque estoy gordo y lleno obviamente de energía, de energía me refiero a almacenada de grasa o de lípidos, estoy súper nutrido. Vamos a la música y regresamos. No le cambies. Estás en Exafit y la comunidad de dieta flexible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en Exafit y la comunidad de dieta flexible. Seguimos hablando sobre el tema de los gorditos. Cuando estás en obesidad, estás bien nutrido. Ya dije en cápsulas anteriores que no. Es bien común y tú debes de conocer gente que cuando están en casos extremos de obesidad, pues obviamente el peso de la grasa cuenta, ¿no? O sea, no porque sea grasa no pesa. O sea, un kilo de grasa pues pesa lo mismo que un kilo de masa muscular. Un kilo músculo pesa lo mismo. Sí, es más voluminoso la grasa que el músculo, sí. O sea, su densidad es mayor, pero eso no quiere decir que no pese bien lo mismo. Un kilo pesa un kilo. De agua, de grasa y de músculo. Entonces, cuando tienes mucha grasa corporal, no significa que estés bien nutrido porque la grasa simplemente es energía almacenada. Es gasolina, es diésel almacenado para obviamente para subsistir. Tu cuerpo puede obviamente subsistir con esa energía. Va a convertirla en ATP y demás y vas a tener energía para moverte, pero no significa que puedas hacer una vida saludable así porque tu cuerpo necesita muchos otro tipo de nutrientes aparte obviamente de grasa y convertirlo en glucógeno y moverte. Obviamente tiene que haber micronutrientes y eso no se garantiza o no quiere decir que porque estoy gordo los tengo. La grasa no se convierte en esos micronutrientes ni vitaminas ni demás. Y es común que tú ves a la gente que está en obesidad y están bien cansados, fatigados, se quedan dormidos, son de siesta. Mientras más gordo estás, más cansado te encuentras. Y esto es un síntoma de desnutrición. Tanto el flaquito desnutrido, porque hablando de una persona que sí esté desnutrida, como un gordo desnutrido que también te dije que puede existir. Los dos tienen falta obviamente de vitalidad y de energía. Tienen energía almacenada, pero no está, la energía no está bien constituida para que te sientas bien. ¿Sale? Entonces, y es bien común también que este, que el medio ambiente haga que no te importe a veces el sentirte así. O sea, me toca muchísimos casos ahí en la comunidad de Tres Recibles que asesoramos a miles de personas a perder peso y aprender obviamente a cuidar su salud. Es bien común que la mujer que quiere hacer un cambio, y obviamente a lo mejor está en sobrepeso, en obesidad, vive con el marido y el marido también está en sobrepeso, obesidad, pero él no quiere cambiar. Entonces, la cuestión mental del chip arraiga y es más fácil un mal hábito cuando está bien arraigado, que es muy complicado extirpar ese tipo de creencias. No, hombre, mire, pues ay, para que andas ahí pesando la comida, pues mira, pues y aquí, mira yo que a toda manera estoy, mira qué bien me siento. Aparte, acuérdate que sin panza no hay felicidad, sin panza esto. ¿Y cómo sabes que sin panza serías feliz? Pues no te has calado, tienes muchos años viviendo en ese peso, ¿por qué no te pruebas? Y entonces ya probándote, estando en tu peso normal y luego probándote en tu obesidad que ya estuviste, bien, es si me platicas en cuál de los dos seres más feliz. Está chingo en el reto, ¿no? Yo te lo digo. Ahorita yo peso, ahorita yo peso 71, 72 kilogramos en promedio. Yo llegué a pesar 97 kilos, yo llegué a hacer tallas 38 de pantalón y ahorita soy 31. Y te voy a decir algo que te va a hacer muchísimo sentido. Yo me compraba camisas, yo en un tiempo, cuando daba consultoría de recursos humanos y demás hace muchos años, yo pues yo andaba de traje, yo me compraba camisas, pues era un tema porque la camisa si me quedaba bien del pecho y de aquí de la panza, no me cerraba del cuello, no me cerraba. Y luego la camisa que me cerraba bien del cuello, me quedaba como elefante en el área del pecho y del abdomen, no había camisa que me quedara bien, ni pantalón. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo está todo mal hecho y uniforme. No hay ropa ideal para alguien que está en ese tipo de cuerpo y esa es la realidad. No lo digo yo, así los astres no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque una persona que está en obesidad tiene diferentes formas, alturas, complexiones. Hay quien agarra más área de grasa en el vientre que otras personas. Entonces, para un sastre atinarle a ese tipo de morfología es muy complicado. Y a una persona delgada, si te fijas, a todos los que son delgados de la ropa de Sara y a todos les queda bien. Las mujeres de la ropa de Brexca y de todas esas tiendas del H&M y esos, ¿les queda bien? Porque hay un estilo común por altura de mujeres y de hombres. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Oye, es que ser gordito es la pura felicidad. Pues yo veo muchos gorditos que sí traen una cuestión de sufrimiento y no están nutridos. Entonces, ¿no hay felicidad ahí? Sí, debe de haber quien es muy feliz y encuentre y ya sé. Yo no digo que no, no hay una regla. Yo lo único que te digo es, te deberías de probar y quitar esa creencia y probar y decir, a ver, ¿qué tal que me apruebo un año a llegar a mi peso normal? Y entonces, ¿dónde me siento mejor? Porque te puede llegar a peso normal comiendo más y comiendo, obviamente, y te lo digo, el 80% de las mujeres que entran en el programa de Dieta Flexible y de Pocket Coach, comen más cuando entran que antes del programa. Entonces, no es tanto la cuestión de la cantidad, sino es la porción y cómo lo estás mezclando, lo que podría ser un factor que no te está llevando a donde debe de ser. ¿Sale? Seguimos en Exafit. Vamos a más música. Regresamos. El tema está muy interesante. Domingazo. No le cambies y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Lesperes, tu coach de nutrición. Seguimos hablando de el tema de que si estoy gordito, estoy nutrido. Ya tocamos en cápsulas anteriores. Si apenas te estás conectando, si apenas te estás escuchando en vivo en Exa, te recomiendo que posteriormente busques en la semana en Spotify o en YouTube Comunidad Dieta Flexible. Te van a aparecer todos los podcasts que tenemos ahí. Puros temas de alimentación, de salud, de fitness en general. Otros que ya hemos grabado. Este lo subimos posteriormente ya después que lo grabemos y lo editemos para ti. Seguimos hablando sobre esto. Es un tema, la cuestión de cuando estás en sobrepeso o en obesidad, por lo que te digo yo de la creencia, de pensar y decir muy fácil, soy feliz aquí, es que aquí me siento bien nutrido. Mira nomás qué nutrido está este niño. Mira nomás qué nutrido está este cuate. No. Hay muchos temas que aparte vienen complicados con el tema de la gordura. Ya te comenté, te practiqué de ejemplo la ropa. Yo sé de casos de personas que para subirse a un avión batalla porque no caben en el asiento, batallan en un camión, batallan en un WC, porque también el WC te dije, como te dije de la ropa, el WC pues está hecho para un tamaño más o menos normal, para sentarse de asiento. Entonces, creo que el tema de que soy feliz siendo gordo, sí, sí debe de haber. Como te digo, también hay felices flacos, hay felices por todos lados y también hay felices, pero no es porque estás gordito, estás más feliz. Estar en un peso normal, bien nutrido, te va a garantizar vida y salud. Es común que luego dicen, no hombre, pero los flacos también se mueven. Sí, y también los gordos. Y el gordo no cabe en la cápsula, en la cápsula del féretro, es muy feo y crudo. No cabe. Entonces, no es felicidad nada más el ser gordito. Hay que quitarnos ese chip, ¿sale? Hay que quitarnos ese chip. Y la otra, quítate esa creencia de que porque estoy gordo estoy nutrido. Inclusive, si tienes niños con problemas o casos o sobrinos que tengan un problema de caso de obesidad. Les explicaba otra vez a unas personas como cuando la persona que es niño, gordito, con obesidad, toda su vida va a batallar con el peso, toda su vida. No es genética. Bueno, o sea, si hay un poquito de genética para el almacén fácil del peso, pues, pero también es una cuestión de dejarlo ser obeso y gordo desde niño. Las células adiposas, como todas células, tienen la bondad de crecer y de multiplicarse. De eso se trata la vida. La única enfermedad que destruye células es el cáncer. Toco madera, para ti, para mí, para todo mundo que no tenga esa enfermedad. Pero entonces, si las células están hechas para reproducirse, ¿qué pasa con una persona que está en obesidad? Haz de cuenta que fuera un cuarto de hotel. Tiene un cuarto de hotel que tiene mil recámaras. Sigue siendo gordo desde niño. Y entonces esas recámaras se van multiplicando. Mil, dos mil, tres mil, diez mil cámaras. Entonces, ¿qué pasa cuando pierde peso? Pues, esas recámaras están vacías. Pero hay espacio para almacenar gente. ¿Qué pasa cuando vuelve a comer? Como tiene tantas recámaras hechas, tiene manera de almacenar grasa muy fácil. Por eso ganan peso de una manera muy fácil. Te pongo el otro caso. Una persona, los chavitos que son flaquitos de niños que crecen y nunca ganan peso, les cuesta mucho trabajo. ¿Qué sucede? Su hotel se quedó de cien recámaras. Como no hay recámaras para, pues, cuando pierden peso, cuando quieren ganar peso, no siquiera tienen donde almacenar porque nunca se reprodujeron células para almacenar grasa. Entonces, por eso su cuerpo agarre y lo transforma de otra manera. Es una forma muy sencilla y muy práctica de explicar. Y por eso te digo que una persona que almacena grasa con facilidad no es que esté nutrido. Tiene gasolina guardada. ¿Va a vivir? Sí. ¿Se va a sentir bien? No. Porque no necesariamente por ser gordo estoy nutrido. También puedes estar nutrido siendo gordo. Y si te sientes a todo dar, pues yo feliz y tú feliz y todo el mundo felices. Pero puedes nutrirte bien. Adoptar hábitos para ir perdiendo paulatinamente peso. La ropa te va a quedar mejor. Vas a caber mejor en los asientos del coche y del microbus y del camión y del avión. Y en el WC. Y la ropa que compres te va a quedar mejor. Tu familia y tus hijos van a adoptar mejores hábitos por verte. El marido, el marido, cuando la mujer ve que pierde mucho peso, el marido dice, ay, oye, pues a ver, si quiero. Porque al principio cuando ves que va a empezar, pues es un círculo vicioso. Pero ya que ve que la mujer lleva 15 kilos, ay, oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo le hacemos? Pues no, que estabas muy feliz. ¿Sí me entiendes? Vamos a más música. Regresamos, no le cambies. Espero te esté gustando el tema. Soy Pepe Pérez Pérez, tu coach de Nutrición. Estás en Exafit. Y la comunidad de Interflexible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Pérez Pérez, tu coach de Nutrición. Estás en Exafit. Y la comunidad de Interflexible. Espero que te haya gustado muchísimo el tema de hoy. Soy gordo y estoy nutrido. Ya te dije que no. Puedes estar gordo y estar desnutrido. Si no has escuchado el podcast o si no escuchaste el radio completo porque te conectaste después, te invito a que busques en Spotify, YouTube, comunidad de Interflexible, para que veas en YouTube, en video o en Spotify. Dale seguir, dale suscribir, dale clic en la campanita para que te notifique cada vez que estamos subiendo cuando menos dos episodios por semana para que obviamente tengas ahí que escuchar cuando haces ejercicio, cuando vas en el coche, aprender de tu salud y aprender de tu nutrición. Te prometo que vale muchísimo la pena. Lo hacemos con mucho cariño para ti. Y búscanos redes sociales. Soy José Luis Pérez, Pepe Pérez Pérez. Instagram, arroba Pepe Pérez, guión bajo Pérez. Es Pepe Pérez de Pepe Luis. Me puedes buscar como Comunidad Dieta Flexible en Instagram, arroba Comunidad, guión bajo Dieta Flexible. O en Facebook, arroba Comunidad Dieta Flexible. Perdón. O búscanos también en www.comunidaddietaflexible.com. Todo junto, muchísimos casos de éxito. Únete a nuestra comunidad para que recibas boletines, información y demás. O descarga en tu aplicación, en tu celular la aplicación, en tu iPhone o en tu Android, Play Store o App Store, según el que tengas. Busca Pocket Coach, Pocket Coach. Descarga la aplicación. Te regalo ahí unos días de versión premium para que pruebes nuestro sistema nutricional donde tienes un nutriólogo en tu desayuno, comida, cena de lunes a domingo. Imagínate eso. Va a garantizar que encontremos la mejor dieta, el mejor sistema de alimentación con un coach en todo momento para ti. Descárgala, regístrate, contesta las preguntas y ahí le damos. ¿Sale? Busca más información. Pocket Coach en Instagram. Es Pocket Coach MX, MX en Instagram o en Facebook o en la página www.pocketcoach.fit. Repito, www.pocketcoach.fit. También tenemos regalos para ti. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Estás gordo no quiere decir que estás bien nutrido. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Domingazo, come bien, entrena bien. Salúdame en redes sociales y Dios te bendiga. ¡Chao!